9, 10 y 11 de noviembre vení a divertirte a la 28ª Fiesta Nacional de la Avicultura en Crespo Entre Ríos. Feria y exposición, concurso de pollo al disco, patio de comidas, tres noches de escenario para disfrutar cantando y bailando junto a Indios de Ahora, Mario Pereira, Los Príncipes y Axel. Gracias.